El espejo Pau ¿Te sientes lista para enfrentar este durísimo momento para el equipo rojo y para Pau sobre todo? Muy bien, venga para acá Pau La mano en la ruleta por favor Y atención Acompáñenme a contar porque Pau está a punto de descubrir su destino acá en la ruleta En 3, 2, 1 Cameron Diaz, Britney Spears, Ciney O'Connor, Natalie Portman y Demi Moore Bellísimas mujeres, pero todas sin un solo pelo Y se acerca, parece que se acerca a espejo, pero no Queda en Britney Spears Britney Spears Pau, tome asiento por favor Momento muy duro para Pau en esta final Si quieres subir 4 pasajeros tendrás que ceder todo el pelo Porque si no será el equipo azul el que sube los 4 pasajeros Es muy difícil en este momento para ti Pau Pero todo el mundo va a entender lo que tú decidas ¿Ha venido alguien especial para usted el día de hoy? ¿Apoyarla? La mami, ¿dónde está la mami? ¡Ahí está la mami bella! ¿Cómo se llama la mami? Charito ¿Cómo? Charito Charito, bella, son idénticas ¿Qué le dice en este momento a Pau? Que se corte, que le queda lindo Con el consentimiento de la mamá el equipo azul comienza a temblar Porque es muy factible que Pau lo haga Y qué dice la capitana del equipo azul que le eligió a Pau ahora que la mamá le da el apoyo le dice dale Por suerte la mami la hizo muy bonita, dice ella también allá, ¿no? Bueno, yo quiero decirte que mi equipo se ha cortado y no les va a crecer así que tú no tienes ni un pelo bueno, elige Oh, lo que lanza a Pau lo que lo hagas o no lo hagas o no el equipo rojo te va a comprender Y aquí queremos saber ya todos y todos los que nos están viendo en casa que están ahorita escribiéndonos al hashtag EUP Gran Final Quieren saber si por cuatro pasajeros acepta ceder todo, todito, todo el pelo Sí, chicos, y quiero que sepan que mi cabello lo dono a los chicos con cáncer ¡Vamos, rojo! Hermosa Pau ¡Maravillosa lo de Pau! ¡Aceptado! Sale el primer trozo de pelo ¡Pau! ¡Increíble lo que está dispuesta a hacer! Y ve por primera vez Corte usted, Sebastián, que tiene mucho trabajo el día de hoy porque así lo ha querido Pau Y su mamá que le ha dicho, dale, mija, estás tan cerca, dale Hoy no escatiman esfuerzos ¿Y qué dice la capitana del equipo rojo? Que le queda hermoso, Pau, eres hermosa y eso va a realizar más tu belleza Y todos nos vamos, chicos, ¡vamos! ¡Increíble! Lo dan todo por cuatro pasajeros porque si algo han aprendido en el transcurso de la temporada Es que no hay cómo escatimar y menos a estas alturas estando ya tan cerca de Galápagos Y el pelo solo sigue saliendo de la cabeza de Pau Que Sebastián está bajando bastante porque va a tener que pasar la máquina por ahí ¡Tremendo momento para Pau! Es un compromiso increíble en esta final del último pasajero con su equipo Que los quiere llevar a Galápagos Cueste lo que cueste Y ahora sí, el momento más temido Pasa la máquina por la cabeza de Pau El equipo rojo no para de sonreír Quiere darle un abrazo fuerte a su compañera Porque está haciendo méritos para subir cuatro pasajeros y llevarlos a las Islas Galápagos Y ahora es que se está viendo este momento de cómo se queda sin ni un pelo ¿Qué dice la mami? ¿Qué es muy guapa? ¿Dónde está la mami? Charito, ¿qué le dice a su nena? Que es muy guapa, con pelo o sin pelo La hizo preciosa, entonces este momento no es para nada problemático para ella No, no, ya está lista la peluca Ya está lista la peluca Habían venido muy convencidos de irse ya a Galápagos Yo me corto igual que ella Se va a cortar igual en soledad Y ala mamá, no le creo Charito, es una belleza Aquí no escatiman nada, gracias Charito Ya regreso, quiero ver cómo está Pau en este momento Que poco a poco se va acercando a ese corte que salió en la ruleta Qué cerca estuvo Pudo haber salido cualquier otra cosa Todos eran rapados Y Pau lo tiene muy claro Han venido todo el equipo convencido de que se van a Galápagos Y Charito, la mamá, no puede estar más orgullosa Porque es un sacrificio gigante que hace su hija por todo el equipo Solidaridad, equipo Un día, si es este el equipo que está en Galápagos Todos correrán a abrazar a Pau porque ha cedido todo Y ya está prácticamente como Britney Spears en esa foto de Luca Pobre Britney Spears Por supuesto, mucho más guapa nuestra bella Pau ¿Cómo va Cevitas? Mirad, le cortan a él unos meninos que vienen por ahí Pero... Es todo un sacrificio el de aquí De Pau Y entonces... Muchas gracias Sebas No puede disimular la sonrisa Sebas, por fin se le hizo Está súper bien Súper, súper bien Se va para Galápagos Merecido Muy bien Venga para acá Pau Es preciosa Pau Y ahora le cuento Todo está aquí Entre el antes y el después Que tiene que ver el señor juez Minuciosamente Para decirnos si este gran sacrificio Vale cuatro pasajeros Señor juez Cuéntenos El equipo rojo pasó el freno Pasa el freno Pau Espectacular Felicitaciones linda Y suben en este momento Los cuatro pasajeros A luz del equipo rojo Por el coraje de Pau Y en casa Si ustedes están viendo esto Y quieren seguir apoyando a sus equipos Este es el momento para seguir votando SMS Un SMS puede ser la gran...